89, hablamos de un tema que de verdad nos parece interesante a sugerencia de nuestras amigas que nos pedían también una vez más por favor hablar de este tema, pues lo vamos a hacer a continuación, pues vamos a dar respuesta también a aquellas consultas que ustedes tengan, vamos a hablar acerca de pie plano, lo vamos a hacer junto a la fisiatra, la doctora Indira Extremadura, quien nos acompaña, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación nuevamente, ¿no? Gracias por acompañarnos, por brindarnos ese tiempito y pues a sugerencia también de nuestras amigas, este tema que de verdad es importante y pues muchas veces dejamos pasar la etapa indicada para poder determinar un pie plano en nuestros pequeños, pues más que todo para las mamás primerizas quienes también seguramente se encuentran con la preocupación, en algunos casos se muestra como un tema alarmante, pero sin embargo es importante el conocimiento, la educación para que así nosotros podamos tomar las determinaciones necesarias en el momento también preciso. Exacto, ¿no? Como siempre, ¿no? La prevención antes de que venga la enfermedad. Es importante saber un poquito una definición acerca de lo que es el pie plano, ¿no? El pie plano es el colapso del arco del pie, del arco plantar, ¿no? Nosotros tenemos un arco en el pie que nos ayuda a la biomecánica, que uno pueda pisar bien, sin molestia y sin alterar ese arco plantar, ayuda a que no haya una alteración en todo lo que es la biomecánica del cuerpo. Cuando ese arco plantar colapsa es cuando el pie toca por completo el piso cuando uno ya empieza a caminar, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando uno tiene este arco plantar aplanado, colapsado? Uno empieza a caminar mal, empieza a tener problemas en los tobillos, luego empieza a subir el problema con las deformidades de rodillas, caderas, la famosa escoliosis que muchas veces es provocada por la mala postura y principalmente por el pie plano, ¿no? Es sumamente importante saber esa definición para darnos cuenta a qué nos vamos a ir viendo en nuestros niños y como adultos también, qué es los problemas que nos provocan, ¿no? ¿Qué es esa biomecánica de la que nos habla? ¿No? Biomecánica en todo caso. Pues, ¿de qué depende? ¿En qué sector de nuestro cuerpo inicia la biomecánica? Bueno, la biomecánica, cuando uno empieza a caminar, cuando uno empieza a bipedestar, gatear y todo eso, empieza de abajo hacia arriba. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos una buena posición, no solamente de nuestros pies, sino de abajo para arriba, dedos, pies, tobillos, para que así esa biomecánica, ese movimiento normal que tenemos en el cuerpo, no sea alterado en ningún momento, ¿no? Es sumamente importante. Para nuestras amigas en casa, ¿cómo identificamos el pie plano? ¿En qué etapa de la vida de nuestro pequeño o nuestra pequeña debemos estar pendientes? ¿Cómo para más adelante poder visitar al especialista? Exacto, es sumamente importante, ¿no? Estar atentos y saber las edades típicas de comienzo de esto y alarmantes que son a partir de los 3 a los 4 años. Antes de esa edad, los bebés se han debido fijar en nuestros bebecitos, los piecitos son como unas empanaditas, ¿no? No tienen ningún tipo de arco porque tienen unas almohadillitas y unas grasitas que tienen en la plantita del pie. En lo que uno va haciendo ejercicios, caminando, el niño va caminando, ejercitándose, esa almohadillita, esa grasita va aplanándose y es donde va formándose el arco del pie. Ahora, es importante saber que el arco del pie se va formando porque el niño empieza a ejercitarse, a correr, a hacer ejercicios. O sea, es un niño activo. En nuestros tiempos ya no tenemos tanto niños activos por el problema de la televisión, los celulares, las computadoras. Entonces, eso hace que la musculatura, ligamentos y huesos crezcan de una manera no adecuada y se forme el pie plano, ¿no? Pues nosotros hemos identificado ya entre esos 3, 4 años que no tiene ese arco plantar. ¿Qué es lo primero que deberíamos de hacer? Bueno, ir al especialista. Generalmente el pediatra es el que nos va guiando al respecto a eso. Pero si el pediatra no lo dice, pueden acudir a un ortopedista o a un médico rehabilitador, oficiatra, como lo que soy yo, para que así hagamos las evaluaciones debidas con relación a huellas de los pies para ver si ese arco está formado o hay un esbozo de arco o eso va a ir formándose con el tiempo, ¿no? Según la investigación que realizamos en nuestra salud, existen tipos de pie plano, es decir, están el rígido y el flexible. Vale, pues muchas veces, y es la pregunta, ¿no?, de nuestras amigas, nuestros amigos en sus hogares, si es que primero la diferenciación, aunque ya su nombre lo dice, y más adelante, si es que un pie flexible, en todo caso plano flexible, puede convertirse en rígido. ¿O es que ya aparece este tema de forma tal vez involuntaria y pues inamovible, ¿no?, que no se pueda cambiar, que no se pueda modificar? No, en realidad el pie plano es modificable a edades tempranas. Obviamente, como uno está creciendo, está desarrollándose, ese pie plano, si es detectado, diagnosticado a los cuatro años y uno va haciendo la rehabilitación más adelante, en relación a lo que va creciendo el niño, el pie plano se modifica. Pero es importante saber que no solo las plantillas nos van a modificar ni nos van a dar la solución. Generalmente nos dan pielantillas y creemos que esa es la solución, ¿no? Lo que hay que hacer es reforzar y fortalecer esa musculatura de los pies para que así ese arco se forme y se cree como debería haber sido, ¿no? Sí, un pie plano flexible puede volverse rígido, pero si, como le digo, ¿no?, si atacamos el problema en un comienzo, eso puede resolverse muy bien, así evitamos que el adulto ya tenga un problema más grave, ¿no? ¿Qué va a significar que sea flexible? Flexible significa que los huesos no están ya conformados, no están duros, por así decirlo, y ya los podemos modificar con la fisioterapia. Ya no se puede modificar con la fisioterapia. Un pie plano flexible sí podemos modificar con la fisioterapia porque con el movimiento y todo eso, eso va a ir adquiriendo la forma normal que se adquiere, ¿no? Este problema se puede agravar cuando una persona ya llega a la tercera edad, ¿esto por qué? Justamente también en la investigación nos encontramos con el tema del pie plano rígido con mayor fuerza o énfasis en el personas de tercera edad. Claro, esto se puede ir agravando porque nos va a provocar ya molestias, dolor. En el niño, el pie plano muy pocas veces provoca dolor, a no ser que haya una deformidad aledaña, ya sea en tobillos, rodillas. Pero ya en el adulto esto ya va provocando dolor por las malas posiciones que adquiere ese pie. Entonces ya va provocando dolor en los tobillos, en las rodillas, una artrosis un poquito más temprana porque como decíamos al comienzo, la biomecánica de ese pie ya estaba modificada, ¿no? Pues otra consulta también bastante frecuente. Un niño con pie plano, ¿puede hacer ejercicios durante la etapa del tratamiento de la rehabilitación? Exacto, debe hacer ejercicios. Debe hacer ejercicios porque esa es la solución, el ejercicio. Obviamente tiene que ser un ejercicio guiado, un ejercicio medicado para que así todo vaya yendo como debe ir, adecuadamente para que tampoco se vaya lesionando, ¿no? Generalmente los niños con pie plano se caen mucho, las mamás dicen, no, mi hijo no corre, ¿por qué corre? Y si hay la posibilidad de que ese zapatito tenga un poquito de almohadillita dentro del zapato, también nos ayudaría bastante, ¿no? ¿Nosotros podemos ponerle esa almohadilla al zapato? No, no, no se puede porque es algo que tiene que ser medido y acorde a cada zapato, a cada pie y a cada medida que se haga, en dependencia de cómo se usa el zapato, ¿no? Es algo que nosotros podemos agarrar, le voy a poner una almohadillita para que se forme ese arco, ¿no? Ahora, un tip que siempre digo a los papás, los niños cuando crecen en la casa sin zapatos son sumamente inteligentes, su desarrollo psicomotriz es mucho mayor y el pie plano no se forma, porque el crecimiento viene desde los pies. Entonces, si el niño en la casa, un lugar ambientado empieza a caminar sin zapatos, es algo mucho mejor, mucho más adecuado para nuestros niños. Perfecto, ahí están entonces las recomendaciones para nuestras amigas en casa sobre qué tipo de zapatos o calzados deberían de comprar para sus pequeños para evitar el pie plano. Bueno, pues el tema de las plantillas también son importantes, doctorita, esto porque estamos acostumbrados a encontrar ciertas cosas, ciertos elementos importantes para nuestra salud en el mercado informal. Incluso en alguna farmacia vamos y por ahí pues encontramos algo o nos prestamos de algún familiar, de algún amigo, hay que ser sinceros, pues ocurre. Pero pues sin embargo es necesario también saber y conocer que es la especialista que nos va a brindar esos datos sobre dónde, cómo, a quién podríamos acudir en todo caso, ¿no? Exacto, el tema de las plantillas es algo muy delicado, porque una plantilla nos va a modificar todo al momento de caminar. La plantilla tiene que ser medicada, recetada, con medidas. Entonces no es algo que yo pueda decir, ah, mi hijo tiene pie plano, voy y le compro unas plantillas del Uyustus y ya le pongo el zapato y se mejora. No, porque ese pie plano tiene que tener ciertas medidas que uno toma y la plantilla va a tener esas medidas para que la posición del pie no varíe demasiado y no cambie tampoco tanto la biomecánica al caminar, ¿no? Eso es sumamente importante. El tema de los calzados grandes, doctorita, pues a veces les compramos a nuestros pequeños con uno o dos números un poquito más grandes para que le dure. ¿Esto puede tal vez incluir en el tema del pie plano o en algún otro problema de salud? Exacto, no en el tema del pie plano como tal. Más que todo el pie, el zapato un poquito más grande no sujeta del todo el pie, ¿no? Y eso hace que el pie vaya de un lado al otro. Entonces la posición del pie, la posición del tobillo empieza a cambiar con relación a eso. Un zapato demasiado ancho hace que nosotros pisemos o hacia adentro o hacia afuera. Entonces esa biomecánica también cambia, ¿no? Con un zapato o muy ancho o muy grande. Debería de tener, pues, agujetas, scratch. Agujetas, agujetas para nosotros poder modificar esa presión que tiene el pie. Perfecto, tomen en cuenta esas recomendaciones, por favor, en casa. Damos lectura a sus preguntas. Buenos días. Una consulta, por favor. Soy estilista, hay días en los que siento mucho dolor de espalda en la parte de la cintura. Nos dice, ¿esto puede ser por la mala postura al realizar mi trabajo? Muchísimas gracias por realizar su pregunta. Exacto, es por la mala postura al realizar el trabajo. La altura en la que se encuentran las sillas cuando uno está cortando el cabello y todo lo demás tiene que ser adecuada para que uno no se agache y produzca dolor, ¿no? Y aparte que ellas permanecen muchos lapsos de tiempo paradas y eso también produce molestias, dolor. Habría que hacer una evaluación en esas rodillas para ver si están bien posicionadas, si no hay una leve escoliosis. La misma posición de cómo cortar hace que esa columna se contracture en los músculos y provoque mucho dolor, ¿no? ¿Se puede modificar el tema de las rodillas, doctorita? Sí, sí, obviamente con mucho ejercicio. Con mucho ejercicio se modifica la posición de las rodillas y así mejoramos todo lo que es nuestra salud, ¿no? Integral. Perfecto, vamos lectura a la siguiente pregunta. Buenos días, felicidades por el programa. Quisiera saber si es que se puede romper el tendón de Aquiles. Nos preguntan si es que una persona tiene pie plano y realiza deporte. Esto ya durante la juventud. Gracias por realizar su pregunta, bastante interesante. No, no se puede romper por el pie plano. No, 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 nada que ver, no. Sí, el tendón se rompe obviamente porque uno realiza una actividad de mucho impacto y un mal movimiento y eso hace que la tensión provoque la rotura, ¿no? Pero el pie plano no provoca rotura del tendón de Aquiles. Perfecto. Pues ya cuando somos un poquito más grandes, jóvenes, adultos, tal vez no hemos tenido el tratamiento adecuado. A veces no nos dedicamos al 100% también con los tratamientos porque esperamos que todo se solucione en una sesión, en un día, en una semana, en un mes. Pero sin embargo hay cosas que toma su tiempo, ¿no? Y más cuando se trata de salud. Pues más adelante, ¿cómo deberíamos de cuidarnos? Como siempre les digo, ¿no? El ejercicio es la clave para una buena salud. ¿Cómo tenemos que mantener eso? Con ejercicio. Nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos siempre se van con sus ejercicios medicados para el hogar para que así ellos sepan que de por vida tienen que llevar una vida activa con esos ejercicios y así no retroceder y volver a las molestias y todo lo demás, ¿no? Perfecto. Entonces, esas recomendaciones son bastante importantes, por si acaso, amigos, en sus hogares. Vamos a dar lectura a esta otra consulta que nos parece también bastante interesante. Gracias por escribirnos. Buenos días. Felicidades por el programa. Quisiera saber si es que un niño de 8 años con pie plano puede realizar ejercicios en educación física. Nos dice en el colegio, por favor, o se necesita algún tipo de tratamiento especial o alguna baja médica. Nos pregunta. Muchísimas gracias por realizar su consulta. No, baja médica no. El niño, como les había dicho, tiene que estar activo. Tiene que hacer ejercicio y todo lo demás, aparte del tratamiento que se estaría realizando para mejorar ese pie plano, ¿no? El error que siempre les digo a las mamás. Una plantilla no es la solución para un pie plano. El niño, obviamente, se va a poner la plantilla y todo lo demás, pero esa plantilla no va a permanecer en todos sus zapatos ni va a permanecer siempre con él. Inclusive, al comienzo, ponerse una plantilla es doloroso, molestoso para los niños y las botan. La solución para el pie plano es un tratamiento combinado con la plantilla y la fisioterapia, la rehabilitación. Y los niños pueden hacer sus actividades normales sin ningún problema, ¿no? ¿Estas plantillas se van a utilizar de por vida o solamente durante el tiempo del tratamiento, de la terapia o más adelante se va a requerir? No, como les digo, si el tratamiento es conjunto con la fisioterapia, el pie plano se soluciona y en un futuro ya no hay necesidad de utilizar las plantillas. Perfecto, muy bien. Pues ha sido un gusto tenerla con nosotros para nuestros amigos que seguramente... Y, ah, teníamos una última consulta también. Esto, pues, con relación a las complicaciones. Sí las nombrábamos en un inicio para hablar del tema, pero sin embargo, pues, ¿qué otra cosa podría ocurrir más adelante? ¿Realmente se va a complicar la situación de esa persona con pie plano? Sí, sí. Especialmente si esa persona va aumentando de peso en el tiempo, ya sea a los 20, 30, 40, 50 años, ese pie plano nos va a producir artrosis tempranas por las malas posiciones, artrosis en rodillas, caderas, dolores de columna, que ya han sido tratadas y nadie se da cuenta que es por el pie plano y que realizan una marcha inadecuada, ¿no? Escoliosis en el niño, malas posturas, el niño comienza a caminar mal, comienza a caminar chueco, con las rodillas hacia adentro y todo eso producido por el pie plano. ¿Puede regresar el pie plano más adelante después del tratamiento? Si la musculatura se debilita demasiado, sí. Por eso le digo que el paciente, las personas siempre tienen... El movimiento es salud, entonces siempre tiene que estar en movimiento, en ejercicio. Un niño siempre tiene que estar activo, ¿no? No tiene que estar sedentario. Eso es lo importante. Muchísimas gracias por visitarnos. ¿Dónde? ¿Cómo la encontramos? Bueno, nos encontramos en la avenida 20 de octubre, esquina Conchitas, en el edificio Lara, número 1821, Fisiamérica, le está para ustedes, ahí para la atención. Justo ahora estamos con una campaña para pie plano, para nuestros niños aprovechando la vacación y ayudarlos un poquito con relación a todo lo que es esto, ¿no? Deformidades del pie. Una última consulta, voy a dar lectura rapidito, por favor. Una pregunta, mi hijo ya usó la plantilla durante un año, nos dice, ¿es necesario que continúe? Es importante la evaluación para ver si de verdad esa plantilla sola ha hecho algún efecto y se ha formado el arco plantar. Perfecto. Entonces, no nos descuidemos, por favor. Se necesita ese control en todo caso, ¿no? Exacto, siempre. Sí, a veces iniciamos tratamientos en todo aspecto de salud y pues nos quedamos a la mitad, ¿no? Y queremos retomar más adelante, pues no, no tenemos que descuidarnos. Una vez más, doctorita, ¿dónde la encontramos? En la avenida 20 de octubre, esquina Conchitas, edificio Lara, número 1821, piso 2, Fisiamérica, le estamos allá. Puede contactarse al número 630-12888, el WhatsApp y para cualquier consulta, duda, ahí estamos a la orden, ¿no? Perfecto, gracias por acompañarnos. Hasta una próxima. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Gracias, amigos, amigas, por vernos, por escribirnos, por estar pendientes del programa. Nos vamos a una pausa. Más adelante tenemos todavía otros temas para todos ustedes. Ya regresamos.